¿Quién se agarrará el mundo? Yo no sé si soy para ti Si será para ti Si llegué por la mano soñando Yo no sé mañana Yo no sé mañana ¿Quién va a estar aquí? Esa vida es igual que al libro Cada camina es un día vivido No podemos encontrar la estrella Si estamos vivos Solo este momento es que aliviar Yo no sé Conocer la gana Esa vida es una roneta ¿Quién se agarrará el canal? Yo no sé si tú y tú No sé si yo como se va a olvidar Es el mejor No puede ser mejor No sé si no No sé si yo como se va a olvidar No sé si yo como se va a olvidar No sé si yo como se va a olvidar No sé si se vea la cara No sé si no lo我觉得 No sé si yo como se va a olvidar No sé si yo como se ve a olvidar Y si se hace a mí, decirle que nos amamos hoy, amor, yo no sé mañana, yo no sé mañana. DJ Berriventura.